Hola, me paso por aquí para daros el testimonio de mi experiencia con la sesión con Cristina Serrato. Bueno, casi casi que no tengo palabras para expresar todo lo que me ha aportado esa sesión. Te doy las gracias Cristina por abrazarme, por cuidarme y por darme toda esa información a través de tu alma, de mi alma, de manera tan clara, con tanta claridad, con tanto cariño y con tanto cuidado. Te doy las gracias porque esa información ha sido para mí maravillosa un antes y un después de tu sesión. Es como que me has dado la señal concreta como si se hubieran abierto varios caminos y hubieras encendido la lucecita de cuál era el correcto. Gracias por hacerme sentir que todo está bien, que todo está bien, que no hay error, que todo es perfecto y por hacerme sentir todo el valor que hay en mí y todos esos dones. Sobre todo, infinitas gracias por hacer de ese instante algo como un instante santo y algo que guardo en mi corazón. Me ha costado dar este testimonio porque cada día, cada día te pienso y cada día me conecto con esa información y álmica y es maravillosa la sensación. Así que si no la conocéis, os recomiendo que os dejéis guiar por esta maga del alma y os dejéis sentir con vuestra alma cuál es el camino a seguir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.